¡Hey! ¡Claro que sí, gente! ¡Claro que sí! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy traigo, gente, una reacción a los hermanos Jaipen con una colaboración con Marlo Arenas Por un huevón cumbia, ella ya se cansó Son dos canciones que hay aquí porque por un huevón cumbia, eso como que no lo entiendo Pero nada, gente, empezamos con la reacción Perú en la casa una vez más ¡Claro que sí! Con su cumbia ahí que son los expertos en eso Si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal que es fácil Comenta aquí abajo una canción que te guste para que yo le haga la reacción Y déjame tu like, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Cumbia! ¡Hell yeah! ¡Pasta! ¡Wkiejider y Javier! ¡Vaja! Hermanos Jaipen y Marlon Arenas así ella ya se cansó que lo hagan como objeto y de los hombres ser el trofeo mayor sabe que esta chinguita llama a sus amigas y a él lo bloqueó él no sabe a quién perdió ¡wow! ahora es su prioridad la que tiene más clara es el corazón ya cupido soltó es que él era muy tóxico y ella por eso mejor lo dejó ajá no sabe a quién perdió por un huevón que la engañó ya no quiere saber de amor se burló de sus penas y ahora brinda con alcohol por un huevón que la engañó ya no quiere saber de amor pensó que ella perdería pero fue él quien la perdió eso ya no es la misma ahora es mejor ya lo superó ¡wow! ¡wow! ¡Colombia y Perú! ok ok entonces esto aquí es Colombia y Perú si tú eres de Colombia coméntame aquí una cumbia porque también Colombia dicen que hacen una cumbia bien buenota así que coméntame aquí abajo una cumbia de Colombia porque siempre ahí yo le estoy haciendo reacciones a Perú con su cumbia que está bien sabrosa y también voy a empezar a escuchar salsa de Perú va a ser mi primera vez escuchando salsa de Perú así que espero que también le metan bien duro como la cumbia será algo nuevo para mí y sé que lo voy a disfrutar mucho este es un tema nuevo de los Jaipen que tiene ya más de un millón de vistas y sigue y sigue y sigue subiendo así que apoyen gente a la buena cumbia a las buenas canciones que hace Perú con una colaboración con Marlon Arenas que primera vez que lo escucho y lo hace muy bien ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué rico suena! ¡Así! 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 ¡Ella ya se cansó! ¡Que la vean como objeto y de los hombres ser el trofeo mayor! ¡Ajá! ¡Sabe que esta chimbita llama a sus amigas y a él lo bloqueó! ¡Eso! ¡Quieres saber quién perdió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora es tu prioridad! ¡Ya la tiene más clara! ¡No es el corazón! ¡Ya cupido soltó! ¡Es que él era muy tóxico y ella por eso mejor lo dejó! ¡Él no sabe a quién perdió! ¡Oh! ¡Por un huevón que la engañó! ¡Ya no quiere saber de amor! ¡Se burló de sus penas y ahora brinda con alcohol! ¡Por un huevón que la engañó! ¡Ya no quiere saber de amor! ¡Pensó que ella perdería! ¡Pero fue él quien la perdió! ¡Ajá! ¡Ella ya no es la misma! ¡Ahora es mejor! ¡Y ya lo superó! ¡Uh! ¡Y con ustedes! ¡Ajá! ¡Efectaculares! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto! ¡Ajá! 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 Por un huevón que la engañó! ¡Ya no quiere saber de amor! ¡Se burló de sus penas y ahora brinda con alcohol! ¡Por un huevón que la engañó! ¡Ya no quiere saber de amor! Pensó que ella perdería Pero fue él quien la perdió Ella ya no es la misma Ahora es mejor Y ya lo superó ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Vuelve! ¡Javier! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y yo soy Marlon Arena! ¡Así! ¡Wow! 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 Esto sí me gustó Esto sí de verdad Que me gustó Esto está para bailarlo De principio a fin Colaboraciones gente que vale la pena escuchar Dale para el canal de los Emanos Yaipen y escucha la canción Porque está muy Muy buena Es una canción ahí Para escucharla un domingo Con tu familia Y con tus amigos Bailar Tomarte tu traguito O sea con tu gente de ahí Tranquilo Sin molestar mucho Claro que sí Claro que sí A mí me gustó No sé a ti Pero a mí sí Me encantó Es un tema muy reciente Te lo recomiendo Al cien Es música buena Música que vale la pena escuchar Música que vale la pena apoyar Así que Perú Gracias por siempre Brindarnos música buena Igual también a Colombia Y vuelvo y te repito Si eres de Colombia O te gusta la música de Colombia Coméntame aquí abajo Un tema Una cumbia de Colombia Que esté bien buena Para hacerle la reacción Claro que sí Claro que sí Colombia Perú Gracias Chao gente Música 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 Música